Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud denunciaron un supuesto desvío de recursos de aproximadamente 2 mil millones de pesos y responsabilizaron al secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, además de funcionarios de los Servicios de Salud de Oaxaca. En conferencia de prensa, el secretario general Saúl Ulises Cortés Maldonado aseguró que dirigente Charros quieren impedir el avance de este sindicato independiente a través de la intimidación y violentando los derechos laborales de sus agremiados. Prueba de ello, detalló que el pasado 11 de diciembre de 2014, seis personas tomaron por asalto las instalaciones de su sindicato, quienes realizaron pintas en paredes insultándolo y amenazándolo, además de que robaron equipo de cómputo y documentos. Dicimos a los diferentes funcionarios cuentas claras para las oaxaqueñas y los oaxaqueños con respecto al dinero que está perdido y desaparecido, que es para el beneficio de las clínicas de salud, de los hospitales, de las casas de salud y de las oficinas administrativas. No hay más pruebas de las que no se ven. No hay medicamentos en los hospitales, no hay sábanas, no hay camas, no hay personal médico, paramédico. ¿Qué más pruebas podemos nosotros tener cuando el seguro popular lo deja un tipo que se llama Salvador Monroy y llega hoy otro individuo que se llama Rogelio Hernández y no le dicen nada al pueblo de Oaxaca si faltan medicamentos, si falta equipo de curación, si faltan sábanas, si faltan personal, no dicen nada. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.